Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa última hora. Ucrania avanza en la restauración de la electricidad. Zelensky dijo que la capital y otras regiones fueron afectadas por cortes de agua o de luz por estallidos masivos de Rusia. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania trabaja este sábado para restablecer la electricidad y el suministro de agua, un día después de estallidos masivos rusos que provocaron cortes de esos servicios básicos en todo el territorio, en momentos en que las temperaturas están bajo cero. El operador nacional ucraniano impuso apagones de emergencia el 16 de diciembre después de que Rusia estallara masivamente las instalaciones energéticas del país. Moscú alega que los estallidos contra las instalaciones energéticas ucranianas constituyen una respuesta a la explosión que destruyó el puente que conecta la mencionada península de Crimea. El Kremlin considera además que Cube es responsable de la situación por rechazar las condiciones de negociación propuestas por Moscú. El sistema energético sigue recuperándose. El sábado, precisando sin embargo que el déficit de energía aún es significativo, restablecer la energía podría tomar más tiempo en comparación con los anteriores estallidos debido a la magnitud de los daños registrados en el norte, centro y sur del país, insistió el operador. El presidente Zelensky afirmó que Cube y otras 14 regiones quedaron afectadas por cortes de agua o de electricidad tras las arremetidas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias del día. La presunción de inocencia. Y tendré cuidado con mis palabras. Si mi ira, mi enfado, mi tristeza no se transmiten adecuadamente, tengan de todas maneras en cuenta que están muy presentes, al igual que mi determinación de que esta Cámara sea más fuerte. Que no les quepa duda, estimados colegas, el Parlamento Europeo está sufriendo un ataque. La democracia europea está sufriendo un ataque. Y nuestras sociedades abiertas, libres, democráticas están sufriendo un ataque. Los enemigos ante la democracia consideran la existencia de este Parlamento una amenaza y no se detendrán ante nada. Estos actores malvados vinculados con terceros países autócratas han utilizado como armas a ONGs, sindicatos, personas asistentes, eurodiputados, para intentar socavar nuestros procesos. Sus planes malvados han fracasado. Nuestros servicios, de los que estoy muy, muy orgullosa, han trabajado con las autoridades judiciales, los cuerpos y fuerzas de seguridad nacionales, para desmantelar esta supuesta red delictiva. Hemos trabajado desde hace ya bastante tiempo con las autoridades para garantizar que se respetan todos los pasos jurídicos, que se protege toda la información y, cuando sea necesario, se protejan equipos informáticos, se precinten domicilios y se puedan realizar redadas. Tal y como establece la Constitución belga, participé en una redada con las autoridades del juez belga el fin de semana pasado. Hay que respetar plenamente la presunción de inocencia. No obstante, he retirado las tareas correspondientes a la vicepresidencia, a la persona correspondiente, y he convocado una reunión extraordinaria de la conferencia de presidentes para poner en marcha un procedimiento en el artículo 21 para poner fin a su mandato como vicepresidente para proteger la integridad de esta Cámara. Hoy también tenía previsto anunciar el inicio de las negociaciones para la exención de visados con Qatar y Kuwait. Y a la luz de las investigaciones, este informe tiene que volver a la comisión parlamentaria. También sé que no estamos al final del camino. Y sé que vamos a seguir ayudando en las investigaciones junto con otras instituciones ante la Unión Europea durante todo el tiempo que sea necesario. La corrupción no puede ser rentable y hemos hecho lo que nos corresponde para garantizar que estos planes no se convierten en realidad. Y lo dejo muy claro, no hablamos de izquierda, derecha, norte, sur. Hablamos de lo que está bien y lo que está mal. Y hago un llamamiento a todos para que resistan la tentación de explotar este momento para sacarle partido político. No le resten importancia las amenazas a las que nos enfrentamos. Como muchos de ustedes, yo estoy en política para luchar contra la corrupción, para defender los principios de Europa. Esto supone una prueba para nuestros valores, nuestros sistemas. Y les garantizo que vamos a salir victoriosos de esta prueba porque no va a haber ninguna impunidad. Los responsables verán cómo este Parlamento está del lado de la ley y estoy orgullosa de nuestro papel en esta investigación. No vamos a barrer nada debajo de la alfombra. Vamos a poner en marcha una investigación interna para analizar todos los hechos relacionados con el Parlamento y para analizar cómo podemos reforzar todavía más nuestros sistemas. Las cosas no van a seguir como hasta ahora. Vamos a poner en marcha un proceso de reforma para ver quién tiene acceso a nuestras instalaciones. Las distintas ONGs, organizaciones, personas, qué financiación reciben, qué vínculos tienen con terceros países. Vamos a pedir más transparencia en las reuniones con actores extranjeros y aquellos relacionados con ellos. Vamos a revolucionar este Parlamento, a estas ciudades y necesito su ayuda. Tenemos que proteger a los que nos ayudan a arrojar luz sobre estos delitos. Tenemos que analizar nuestros sistemas de protección de los denunciantes para reforzarlos. Sin embargo, también debo decir que siempre nos interesa aumentar la transparencia, el efecto disuasorio, pero siempre va a haber alguien para quien el dinero valga la pena el riesgo. Y lo fundamental es que esas personas entiendan que se les va a acabar pillando y que va a caer sobre ellos todo el peso de la ley, como ha sucedido en este caso. Estos tiempos suponen un desafío para todos nosotros, pero estoy convencida de que si trabajamos juntos, saldremos reforzados. A los colegas que han vivido estos días conmigo, repito una vez más lo decepcionada que estoy, sé que coinciden con esta sensación y a esos actores malvados en terceros países que creen que pueden salirse con la suya, que creen que Europa está en venta, que creen que pueden abusar de nuestras ONGs, pues que sepan que que van a encontrarse en su camino con este Parlamento. Somos europeos y vamos a ver. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias por ver el video.